Más información www.microsoft.com ¡Suscríbete! 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 Spunea la televizor ca ne-am datorat la Uniunea Europeană nu stiu cate sute de miliarde Si fabricile noastre s-au destincat, ii importam tot La revedere La revedere Bunlungen La revedere Niña ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.